Hola, hola y bienvenidos a un nuevo video en el canal de Yanis Lady Camejo Espero que se encuentren hoy super, super bien Los invito a que se queden hasta el final del videito de hoy Antes de que comience, antes de empezar el videito Los invito a que se suscriban, que me dejen un like y un comentario Para saber que fue lo que más les gustó del video El videito de hoy, como dice en el título Vamos a estar reaccionando a las playas más hermosas de República Dominicana Yo les tengo un videito para que me aparezcan Yo soy Yanis Lady Ahora sí que se empieza a reproducir el video, vamos allá República Dominicana, hermoso país del Caribe Posee algunas de las playas más hermosas del planeta Con aguas cristalinas y hermosos paisajes Y en este video te mostramos Siete playas increíblemente hermosas Que todos deben visitar Por favor, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal Y compartas nuestro contenido En el puesto número siete te presentamos la hermosa Playa Rincón Se encuentra en la población de las Galeras Península de Samaná, República Dominicana Clasificada por CN Traveler como una de las diez playas más bellas del mundo Playa Rincón es una playa de arena blanca Prístina y larga Que bordea una bahía de aguas tranquilas de color turquesa Salpicada de cocoteros Que capta la atención de todos los visitantes A sólo 15 minutos conduciendo desde las Galeras O un rápido paseo en bote Este es uno de los tramos más visitados de la península de Samaná Con un perfecto paisaje tropical Un lado de la playa tiene aguas tranquilas para hacer snorkel y tomar el sol Mientras que el lado norte tiene olas ondulantes para divertirse haciendo body surf Disfruta de pescados recién sacados en la playa en un par de restaurantes casuales frente al mar O en chozas locales con cocinas abiertas En mesas de picnic Usted cuenta con varias opciones para el recorrido desde Samaná hasta Playa Rincón El más común es en vehículo por la vía que comunica con las galeras Otra opción es interceptar algunas montañas Con ánimo aventurero Sobre un caballo La tercera alternativa es llegar hasta la playa por medio del mar en bote Algunos de los hoteles de la zona ofrecen tours especiales para cualquier trayecto que prefiera Definitivamente, Playa Rincón Una opción recomendada La cual debes visitar Empezamos el videito super bien Porque acabamos de presenciarte una playa super, super hermosa Y que al parecer, no sé si es de las más famosas Pero muchas personas cubanas hemos reaccionado a estas playas Playa Rincón en Samaná Así que hermoso el primer recorrido que hemos tenido en este video La isla Saona es una de las más grandes de la República Dominicana Que se encuentra ubicada frente a las costas de la provincia La Romana Políticamente la isla Saona pertenece a la provincia de La Romana Es parte del Parque Nacional Cotubanamá, antiguo Parque Nacional del Este La isla también es de gran atractivo turístico por sus hermosas playas y bellezas naturales La isla cuenta con dos asentamientos humanos permanentes Los poblados de Mano Juan y Catuano Mano Juan es un pueblo de pescadores con casas de mano Un destacamento de la Marina de Guerra Sus playas vírgenes, palmeras exuberantes y turquesas aguas Hacen que sea una de las regiones más encantadoras de República Dominicana Isla Saona Lo que más me gusta de estas playas, que lo adoro Es que tienen una arena tan blanca Algo que no tenemos aquí en algunas playas de Cuba Que los cubanos lo saben Tienen una arena blanca como para sentarse ahí Y realmente disfruto de esa maravilla Sigamos con el videíto 1.500 turistas, para un promedio anual de 600.000 personas Esta cosecha de turistas provenientes de distintos países Específicamente, de los que componen el continente europeo Y americano aumenta a más de 3.000 en temporada alta Solo en los 110 kilómetros cuadrados de la isla Saona Operan 22 concesiones de inversión nacional y extranjera La mayoría de las excursiones salen de la playa del pueblo de Bayaíbe Las excursiones a Saona incluyen una parada en Palmilla Un tramo de arena blanca con una amplia piscina natural Y otra parada en Mano Juan La única parte poblada de esta isla La isla Saona también es el sitio de anidación de tortugas Más importante de República Dominicana Toda la isla es una enorme playa Y cualquier extranjero te dirá que es la playa de Isla Saona Pero esta isla tiene tres grandes playas Playa Bonita, Playa del Gato, Playa Canto de la Playa Las playas de esta isla, una de las más grandes de República Dominicana Son las típicas playas de isla desierta de película o de lugar paradisíaco donde perderse Aguas turquesas, arena blanca y un fondo verde formado por manglares, cocoteros y palmeras Definitivamente, una opción recomendada la cual debes visitar Realmente se ve súper lindo, súper lindo Se ve todo ese paisaje, todo lo que vemos así por encima del video Es súper hermoso, imagínense visitarlo ¡Ay, qué maravilla! La mundialmente famosa playa de Bávaro A menudo agrupada en el rango de referencia general de Punta Cana Se encuentra entre las playas de arena blanca más largas del Caribe Extendiéndose 48 kilómetros y rodeada de arrecifes de coral Es la zona más desarrollada del área de resorts de Punta Cana Hoteles de playa, restaurantes y tiendas de souvenirs se extienden frente a la playa La mayor parte de esta playa puede ser caminada Y gracias a sus aguas tranquilas y turquesas Es ideal para actividades acuáticas y de playa como el parasailing La navegación en lanchas rápidas y daso en catamarán Disfruta de unas maravillosas vacaciones en la zona de Playa Bávaro Cuya costa es una interminable playa de arena fina y blanca y aguas limpias y azules Playa Bávaro fue declarada por la UNESCO como una de las mejores playas del mundo Debido sobre todo a su blanquísima y fina arena y a sus cristalinas aguas Junto con otras playas próximas forma parte de lo que se ha denominado la Costa del Coco Que se extiende en 40 kilómetros ininterrumpidos de arena blanca Se considera una de las playas más hermosas del Caribe Es la segunda playa en orden geográfico Dirigiéndose de norte a sur Playa Bávaro queda localizada en el distrito municipal Verón Punta Cana Dependiente del municipio Higüey en la provincia de la Alta Gracia De República Dominicana No solo es conocida por sus arenas que parecen polvo Sino también porque es el lugar donde se encuentra el mar Caribe con el océano Atlántico No, realmente es un lugar hermoso Pero muy hermoso como para ir a vacaciones con la familia Y estar ahí Vacaciones, impresionante Cayo Levantado Cayo Levantado Es un islote en la bahía de Samaná Que pertenece administrativamente a la provincia de Samaná Posee alrededor de un kilómetro de extensión Tiene una vegetación de bosque húmedo y playas de arena blanca También conocida como la isla Bacardí Debido a un comercial filmado en la década de 1970 La pequeña y pintoresca se encuentra a solo 5 kilómetros de la bahía de Samaná Y cuenta con brillante arena blanca Y playas bordeadas de palmeras Cada día, salen pequeños botes taxi Desde el puerto de Samaná En la avenida Marina Que llevan a los visitantes a esta pequeña isla Pasa el día nadando, tomando el sol, navegando en kayak O haciendo paddle boarding Y disfruta de pescado fresco en el lado público de Cayo Levantado También podrás pasar la noche en el hotel de lujo que ocupa la otra mitad de la isla Anímate y visita esta hermosa playa en la República Dominicana Esperamos te esté gustando este contenido De ser así, por favor suscríbete y comparte este contenido La playa Frontón La playa Frontón Está considerada como una de las mejores playas de la República Dominicana Situada en la zona de las galeras Sus aguas cristalinas y su blanca arena bordeada de un denso bosque tropical Son el mejor reclamo para que los visitantes alquilen un bote O hagan el camino de dos horas a pie Al ser una playa tan aislada Se encuentra lejos de los típicos destinos turísticos Con lo que no existe el problema de aglomeraciones de turistas Tampoco tiene servicios ni instalaciones Pero es un lugar fantástico para hacer snorkel por la claridad de las aguas Y la gran cantidad de variedades diferentes de peces Los corales son visibles desde la misma embarcación Y existen algunas cuevas que se pueden explorar en la zona Durante la visita a la magnífica playa Es un buen lugar para la escalada al poder acceder a un descenso de 91 metros en vertical Una impresionante playa Un impresionante entorno El cual todos deben visitar Realmente una playa súper linda Como todas las demás que hemos visto Y impresionante Y que esta no solamente puedes ir a vacacionar Y compartir con en familia Sino también para esas personas que son como más atrevidas Y les gusta la escalada Les gusta lo de estar descubriendo en cuevas y cosas así Tiene gran cantidad de lugares para descubrir Como dice en el video Súper lindo Playa Cozón es un verdadero paraíso Un territorio virgen rodeado de miles de palmeras Paisajes magníficos y puestas de sol Que siempre recordarás Sus aguas son cristalinas con nivel de agua alto Y un oleaje muy movido Considerada como una de las más bellas de la región Esta paradisíaca playa queda localizada En el extremo norte de la República Dominicana En el municipio de las terrenas de la provincia de Samana En Playa Cozón se encuentra la desembocadura del río Cozón Formando un lugar único El cual podremos disfrutar de un lugar precioso Sitio ideal para fotografiar una espectacular puesta de sol Muy cerca se encuentra el mirador de Cozón Situado en la carretera del Boulevard Turístico del Atlántico En todo su resplandor natural A su vez podrás tomar fotos Y selfies para compartir con tus amigos En tus redes sociales La bonita experiencia de visitar la República Dominicana La playa Cozón es una de las playas más animadas de las terrenas En ella podrás encontrar un gran variedad de restaurantes Bares y hoteles donde pasar unos días de relax y diversión Localizado en la parte occidental de la provincia de Pedernales La Bahía de las Águilas es parte del Parque Nacional Jaragua Y cuenta con algunas de las playas más hermosas de la República Dominicana Siendo un área protegida Podrás explorar una zona totalmente virgen a la que llegan muy pocos caminos Y sin ninguna instalación de ningún tipo en un entorno perfecto para los amantes de la aventura y el turismo ecológico Aunque está prohibido la acampada dentro del espacio protegido Se pueden realizar otras actividades como el senderismo, la bicicleta o Simplemente, darse un baño refrescante en una de las aguas más cristalinas del Caribe Es la mejor playa de toda la isla y a juicio de los expertos La quinta mejor del mundo El conjunto de la Bahía de las Águilas se compone de una hermosa playa virgen 7 kilómetros de arena blanca y suave Mojada por el agua transparente y turquesa Entre la punta chimanche y la punta del águila Formaciones rocosas, bosque seco y fauna Donde se encuentran variedad de especies protegidas Como el pelícano marrón, la iguana rinoceronte y el manate caribeño También forman parte del paisaje Un conjunto de hermosos arrecifes Un extraordinario lugar virgen y hermoso de una diversidad rica y vistosa Es una de las playas más hermosas del planeta que podrá visitar Realmente, no sé ustedes, pero a mí me ha encantado el video No tenía conocimiento de que en República Dominicana existieron tantas playas Y todas diferentes Ninguna es igual Todas cuentan con diferente arquitectura Con diferente en cuanto a la naturaleza A las cosas que están alrededor de la playa Algunas son muy, muy famosas Realmente maravillosas Pronto tendré que ir a una playa de República Dominicana Bueno, a mí me ha encantado el video Espero que ustedes también Esperamos que te haya gustado este listado de 7 playas increíblemente hermosas de la República Dominicana Por favor, suscríbete y comparte nuestro contenido Para que nuestro canal siga creciendo Bueno, pandillas, hasta aquí ha sido el video de hoy Espero que les haya gustado tanto como a mí No conocía de todas estas playas Y realmente me quedaba impresionada Y con muchas ganas de ir a visitarla Nos vemos en un próximo video Espero que se encuentren súper bien Y que les haya gustado el video Si fue así, no olviden suscribirse Dejadme un like y un comentario Para saber qué parte fue la que más les gustó Nos vemos, chao, chao